No me loques, este rolito es la hora para el seco Aparte el sex, con destino me da el sex Es una más para las conexiones Así que póngase pilas, póngase Lalo Que este hale no para, es el sex Mi camino, bien directo Con la gente, soy honesto Si respetas, yo te respeto Y si no póngase al tiro, que lo mío yo defiendo Cargo la cortaje, bitch, I'm loaded You hating on me cause you can't afford it The fact is the fact and you can't ignore it I do what I want cause I deserve it Ando bien loco y tatuado, sin monso y el señalado Aquellos que no creían, se quedaron bien flickeados Cuando miraron el seco, el mero mero afamado Sacando chingues versiones de todo lo que ha pasado Y ahí anda la Chevy, bien listita la cabrona Zumbando por milen, patrullando con los compas Recuerdos de chavalos, cuando antes yo las sufría Son los que ahora me mueven, son los que más me motivan Pa' atrás no compitan, ni siquiera para el vuelo A lo mío defiendo y por eso sigo en el juego Este es pa' Sergio, frontero de podo, es el mero seco Troca todo el terreno, bien ready para Boreo La R15 conmigo, anhelado pasajero Yo me la paso con madre, yo siempre hago lo que quiero Yo soy el famoso seco y a Carmela la navego Ando enfocado en lo mío y a cómo hacer mi dinero La R15 conmigo, anhelado pasajero Yo me la paso con madre, yo siempre hago lo que quiero Yo soy el famoso seco y a Carmela la navego Ando enfocado en lo mío y a cómo hacer mi dinero La raza ya sabe qué rollo conmigo Calmado y bien verga, es un vato sencillo Siempre le chingamos desde chavalillo Respeto total al que es firme conmigo Al tiro con todo mi cuadro Si se requiere me convierto en diablo Calando macizo, me gusta lo bueno Los pies en el suelo se bien de lo que hablo Pa' los vergasos, soy una verga El chile no es por nada y el que no me cree que se cale ¿De dónde yo vengo? Por aquellos lados La pinche vida no vale ni madre Guanajuato afirma, vato, listo el cuete pa' tronarlo Cero miedo, ando al millón, la navego el licón So reala y tengo pruebas que no me dejan mentir El fierro debajo de la almohada, nomás pa' poder dormir Sacuda, se es poderoso el chile, me cuida machín Ya tengo rato en este ambiente, traigo mi cuernito Tomando marihuana, un trago de patrón o de bucana Me compro lo que quiero, pues al fin esta es mi lana Coqueto con las damas, la que me gusta la consigo En caliente le tiro labia Chico de carnales, nosotros somos monteros Acá por Milán, yo de esa también patrullo el West Texas Trabajando derechito, no me creo un arco como otro Laborando en el petróleo, también soy rata en negocios La R15 conmigo, anhelado pasajero Yo me la paso con madre, yo siempre hago lo que quiero Yo soy el famoso seco y a Carmela la navego Ando enfocado en lo mío y a cómo hacer mi dinero La R15 conmigo, anhelado pasajero Yo me la paso con madre, yo siempre hago lo que quiero Yo soy el famoso seco y a Carmela la navego Ando enfocado en lo mío y a cómo hacer mi dinero Y con los ojos bien rojos, pero no son por llorar Aquí ando bien activo, aquí andamos a todo dar Aquí en mi tierra, aquí se hace de furos un bar Posimon, soy mexicano y yo llegué para triunfar Compa, un check es un check y yo jalo por mi shit Ya tú sabes, ando bien, ay, cómo debe de ser La troquita está el millón y la familia feliz Y la botella de patrones está a punto de abrir Ni más ni menos, no más lo que es Es el sexo, con dedicación especial Para el Sergio Montero, apodado el seco Con salud de parte de él para su familia, para su mamá De parte de su hijo el mayor Para toda la familia de Sendiz, para toda la familia Montero Es el sexo Ni más ni menos, no más lo que es Ni más ni menos, no más lo que es